El ajo es uno de los mejores insecticidas naturales para las plantas. Usar ajo para las plantas se servirá para prevenir y combatir diversas plagas, como los pulgones, los hongos de diversos tipos e incluso las infecciones por bacterias. Podemos optar por hacer una infusión de ajo, donde licuamos 6 dientes de ajo con 1 litro de agua. Posteriormente a esto lo dejamos reposar por 24 horas. Pasado este tiempo, podemos hervir a fuego lento por 15 minutos. Después esperamos que se enfríe y colocamos la infusión para quedarnos solo con un líquido. Después esperamos a que se enfríe y colamos la infusión para quedarnos solo con el líquido. Agregamos este líquido resultante en una botella grande de expresión. Cuando ya esté fría la infusión, la usaremos para eliminar los pulgones de tus plantas. Solo tienes que rociar la parte afectada con más cantidad de líquido y el resto de la planta rociar solo un poco, para así evitar que los insectos se pasen ahí. Lo puede usar por unos 5 días como máximo. El rocío lo debemos de hacer durante las primeras horas de la mañana. star. parto substantial